¿Qué es la educación popular? Quiero recordarles que este tiempo de cuarentena nos ha exigido nuevas formas de encontrarnos en estos cursados, pero hay algo constitutivo que no podemos desconocer. Y me siento rara de plantear esto, porque para mí es obvio, pero me parece que necesitamos recordarlo. Es constitutivo del ser estudiante el no saber. Siento que hay demasiada preocupación y puesto el foco de lo que no saben. Bueno, yo quiero decirle que para mí el ser estudiante es ser un sujeto que le falta un equisaber. Y cuando digo equis porque pueden tener otros muchos, pero justo en el que yo me especializo es un saber que no tienen. Llevo 30 años especializándome esto. Entonces, es constitutivo del ser estudiante no saber en cierto campo y es constitutivo de un docente que se especializa hace 30 años en un campo el sí saber. De acuerdo. Segundo, recordar que este es un seminario de ciclo básico, es decir, donde pretendemos que hagan las primeras incursiones en el campo de lo que los habilita el título de licenciado. Es decir, en el campo de la investigación. Tanto es así que en este nivel yo hablaría de indagación. O sea, la investigación tiene que ver con temas originales, nuevos, y nosotros acá estamos pidiendo una indagación. Es decir, buscan material bibliográfico dándole herramientas en cuanto a cómo se hacen análisis y análisis del orden de lo bibliográfico. Es decir, de documentos histórico. La escritura no es el único documento que la historia puede utilizar. Podemos utilizar edificios, monumentos físicos, podemos estudiar cartas privadas, un sinfín de fuentes. Pero esto es lo que usamos en este seminario por entender que esto no importa. Esto es el primer elemento. Entonces, no hay que preocuparse, nos vamos a ocupar. Segundo, recordarle que este es una cátedra donde hay especialistas en TIC. Contamos con Tatiana, que ya tiene título especializado, y contamos con Daniela, que además es ayudante alumna de la cátedra y es cursante de la cátedra. Y se ha convertido en un elemento fundamental en la relación de qué está pasando entre los estudiantes con respecto a esta forma de cursado. Entonces, no hay que preocuparse, hay que ocuparse. Nosotros, hay un montón de baterías que no hemos usado. Yo soy una negada de las tecnologías. Estaba muy cómoda en mi situación de docente presencial. Yo necesito ver caras. Y, bueno, con la ayuda de los compañeros que sí saben, estamos incursionando en nuevas formas. Incursionando para mí en nuevas formas y hacer esto más atractivo y menos pesado. Entonces, no importa lo que no saben. Bueno, justamente, yo necesito que no sepan. Porque si ustedes sabrían, bueno, yo tendría que renunciar a mi cargo y decirle al Estado que no pague un docente para enseñar algo que saben. Pero al mismo tiempo, hay cosas que yo no sé. No sé de tecnología y que ustedes me están enseñando. Entonces, y por esto, planteamos que este seminario es una relación de pares. El proceso de enseñanza-aprendizaje es mutuo, es recíproco, es cooperativo. Entonces, a no amargarse, pero no se sabe. Lo que nosotros queremos en este seminario no son respuestas. Lo que nosotros queremos son las dudas. Es la duda, es la pregunta lo que nos lleva al camino de la investigación. Dicho esto, vamos a lo que hoy queremos trabajar a pedido del público. Que esto es bueno. Esto es bueno. Nosotros vamos a construir la readecuación de la propuesta del seminario en función de la demanda del estudiantado. No se trata de un espacio formal para que ustedes aprueben y tengan un mínimo de conocimiento. Se trata de lo que es atractivo para ustedes, de lo que es interesante para ustedes, pero además lo que va a ser en su camino de formación intelectual. Dicho esto, quiero, en vez de mandar una guía de lectura escrita sobre Antonio Gramsci, trabajar con ustedes, Antonio Gramsci. Y tengo que decir varias cosas. Suelo trabajar más con fuente que con elementos introductorios. Esto lo quiero decir. Ya hay en la biblioteca del seminario textos sobre introducción a la lectura de Gramsci, para que los que no sepan. Pero, claro, explican Gramsci global. ¡Qué es eso! Lo que yo quiero hacer pie en esta lectura de Gramsci que les ofrezco, componentes del orden de para qué utilizar Gramsci en historia de la educación. O sea, los gustos de Gramsci. Una vez portavantiero escribió un libro que se llamaba Los gustos de Gramsci. Interesante, ya ni existe ese libro, pero era muy interesante. ¿Cómo usamos Gramsci? Algunos elementos preliminares. Gramsci es un político creador del Partido Comunista Italiano, que tuvo como contrincante, digamos, al frente de él, y estuvieron los fascistas, estuvo Mussolini, la construcción del fascismo. El fascismo se construye en Italia a partir de la famosa marcha hacia Ruma, de lo facio. El facio era un tubo que daba el poder a los senadores romanos, y de ahí viene la palabra fascista, los que tienen el poder de la representación y la toma de decisión del pueblo. Y la marcha a Ruma en el 22 logra que el reino de Italia, el rey de Italia, aceptara poner a Mussolini como primer ministro. Por eso, algunos deben haber escuchado que Mussolini recibe el título de Duce. Y la vieja canción fascista dice, Duce, Duce, tú sei la luce. O sea, Duce, tú sei la luz. Tú eres la luz. El que iba a iluminar el camino de una Italia que había sido derrotada en los años 20, y él los iba a devolver al mapa de, como dice el himno italiano, volver al mapa de Roma, el mapa del poderío del imperio romano. Especialmente necesitaban levantar el ánimo después del gran fracaso, que había sido Italia en la Primera Guerra Mundial. Antonio Gramsci es hijo de un trabajador. Físicamente, él no le venía bien trabajar el trabajo físico de ferrocarril, mina, porque tenía problemas de salud originarios, digamos, problemas de asma. Y él trató de hacer trabajos de escritorio y pudo formarse en las famosas escuelas normales. Así que él hizo un pie formativo interesante para la época, digamos, en términos de sistema educativo. Yo voy a discutir el concepto del sistema educativo. Quiero decir varias cosas, pero lo haremos en otro momento. Entonces, Antonio Gramsci, la lectura de Antonio Gramsci, y nosotros la dimos entera, probablemente asustó que digamos todos los libros, pero créanme que es un libro que vale la pena leerlo todo, pero además lo van a leer innumerables y incontables veces, porque siempre se vuelve Gramsci. Pero yo quería decirles, digamos, una primera pista de decirles que, y las escribí justamente, yo tengo el libro, ¿no? Para mí una de las mejores traducciones de Antonio Gramsci es la de Nueva Visión o presente y pasado, porque hay que cuidar las traducciones. Bueno, dicho esto, le decía a Antonio Gramsci, para mí, para usarlo en historia de educación en general, ¿no? Usarlo para este seminario, para materia de historia social, para materia de historia de educación, para corrientes pedagógicas, o sea, todo lo que tengan que ponerle un análisis desde el pasado al presente, un análisis diacrónico, tiene que ver que Antonio Gramsci me sirve en este momento en tres planos, tres planos de producción intelectual de tres cosas. Por un lado, del orden metodológico. En general, él se educó en la forma marxista, por ende, tiene un proceso analítico organizado en clave dialéctica, en clave dialéctica, clave que hemos tratado de transmitir en el material de leer la educación en diacronía, ya, una clave. La clave que tiene que ver con la construcción teórica del materialismo dialéctico dado por Mark y Engels, porque todos creen que solo Mark, no. Es Mark y también Engels. Solo que Engels descubrió que como Mark escribía mejor que él y él producía económicamente para los dos, prefirió que siguiera escribiendo Mark. Pero los textos de El origen de la familia, El origen de la familia, El estado de la propiedad de Engels, creo que es riquísimo. Dicho esto, volvamos al tema, les decía. Leer a Antonio Gramsci, en general, es mirar y es leer un sujeto que tiene un procedimiento al dialéctico. Recordando que estos textos fueron escritos durante 11 años en la cárcel, en donde no están editados, él no pensaba en libros, escribía sobre los temas que le atraían y en papeles y con la tinta que podía. ¿Ustedes alguna vez lo escribió con sangre propia? Entonces, tiene una escritura difícil. Tiene, bueno, pero para eso estamos en la universidad, chicos, nada es fácil. Tiene una escritura difícil. Pero vamos a terminar reconciliándonos con ella. Y él escribe, piensen que es un tipo que no tiene una biblioteca mala. O sea, a veces con pie de páginas o no, los escribe recordando todo en su cabeza. O sea, una memoria prodigiosa. Entonces, es el primer orden de análisis que quiero que cuando lo lean se den cuenta. Cómo escribe en el orden de un pensamiento dialéctico. Por el otro lado, Gramsci tiene una serie de construcciones conceptuales que se adecúan muy bien a cualquier análisis cualitativo que hagamos. Mirándola desde la perspectiva del... Es dialéctico, sigue el pensamiento organizador del materialismo dialéctico, pero está mirando su época, la época de los años 20, la época de los años 30, de la conformación de esta Italia fascista en proceso de intento de industrialización. Un país que se industrializa tarde, con una fuerte franja divisoria entre norte y sur, en términos de un norte industrial y un sur cuasi, diríamos, feudal capesino. Bueno, y yo decía, ¿cuáles son los conceptos base que son importantes a la hora de tener una posición cientista social? O sea, no es solamente ser un dialéctico, sino que lo usa un positivista, lo usa un funcionalista, un estructuralista. O sea, cualquier línea de pensamiento que utilicen, hay categorías conceptuales que pueden utilizarse. Así como se utiliza el concepto clase social. El concepto clase social es un invento de mar. Sin embargo, hoy creemos que forma parte del sentido común de cualquier análisis social. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los conceptos, estos bases que crea Antonio Gramsci hoy de uso casi cotidiano, que han pasado al reservorio de conceptos de núcleos duros? Es decir, conceptos que nadie discute en el campo. Por ejemplo, el concepto de clase subalta. Venía el marxismo con su idea de clase alta, clase trabajadora, relación de dominio, y viene Gramsci y dice, bueno, los procesos económicos, del desarrollo tecnotrónico, de la salida de la fábrica pesada a la fábrica armada de la era tecnotrónica, de los procesos de electricidad y técnica, ¿no? Lavarropas, radio, etc. De esa época, está creando un sujeto que trabaja en la fábrica distinto al trabajo pesante de la fábrica metalúrgica, de la fábrica pesada del siglo XIX. Entonces, crea el concepto de clase subalta. Ahora vamos a hacer un recorrido, después vamos a llenar de contenido cada uno de esos conceptos cuando necesitemos utilizarlo. Después, él crea otro concepto que para mí es muy importante en el orden de pensar la diacronía y pensar la sincronía y el orden de pensar la larga duración, la cuarta duración, procesos de estructura o momentos de coyuntura para salir del concepto de hecho positivista, que lo detesto, ¿no? Y crea este concepto de bloque histórico. Es decir, momento de la historia que tomando un tema, intereses y el comportamiento de las clases subalternas, bueno, este es un periodo que se concentra, un momento de un proceso general. Por ejemplo, este, el bloque histórico del fascismo, de los gobiernos autoritarios de la Europa en la primera mitad del siglo XX. También después, en su momento, cuando necesitemos lo trabajaremos, porque no es ese lo que quiero trabajar para este seminario. Después, el otro concepto que me parece vital para entender es el concepto de hegemonía Gramsci. Gramsci tiene un concepto de hegemonía antagónico, digamos, ¿no? Con lo que se entendía tanto del materialismo dialéctico clásico como el positivismo del concepto hegemónico. Partiendo de este concepto de una sociedad jerárquica, la hegemonía es un proceso de acumulación de poder y toma decisión de arriba hacia abajo. Es decir, un modelo de imposición. Antonio Gramsci, especialmente porque Mussolini le gana las votaciones. Esa es la verdad. Dice, bueno, pero como él, yo soy pueblo y el pueblo, resulta que no me está votando a mí, lo está votando a él. Un centralizador, un autoritario. Es decir, ¿qué pasa? ¿Cuáles son los procesos de conciencia que hay en el Estado? Y justamente el concepto de clase social, él permite decirle que, bueno, que no solo hay una relación del orden, de un poder de abajo hacia arriba, sino que los procesos hegemónicos son procesos en donde distintos grupos, sectores sociales de diversas fuentes de condiciones objetivas de producción, diversas fuentes de conceptos de forma de vida, se encuentran demandándole a la supuesta autoridad una posición. Esto para explicar por qué, en momentos de crisis económica, la gente tiende a buscar una figura de autoridad. ¿Sí? Entonces, él dice, los procesos hegemónicos no son de arriba para abajo, sino que los procesos hegemónicos laten, pulsan desde abajo, conformando y colectivizando ciertas necesidades hasta que un sector o una persona puede hacerse acumulación. Mire, yo siempre doy un ejemplo que me parece estupendo. Perón creó el peronismo o los procesos de demanda social hicieron que Perón pudiera ponerse a la vanguardia de esa demanda. O sea, hay un movimiento social que busca un líder o el líder crea el movimiento. Estas son las preguntas interesantes que nos hacemos en la historia. Bueno, dicho esto, entonces con respecto a la hegemonía, que no es mirarla de arriba hacia abajo, como siempre se vive en las organizaciones políticas, sino mirarla subalterna, es decir, en dinámica, no rígida, sino en dialéctica, el otro concepto que nos acercamos acá, también que es el que más quiero utilizar por especificidad en este seminario, el concepto de intelectuales orgánicos. O sea, ¿qué nos planteas de intelectuales? Sobre eso me voy a detener en otro momento, porque es lo más, creo lo más importante que en este momento quiero rescatar para esta instancia del seminario, y para decirles que el tercer plano de análisis que también vamos a ver en Gramsci, pero más adelante, es cómo él plantea la posición, él, con respecto a cómo debe ser la educación, en el momento, en sincronía, cuando en Italia se está discutiendo una reforma educativa, la de 1924, que se hace bajo la égida de Mussolini como duche en el reino de Italia. Es decir, él va a discutir, discutir artificialmente, porque no puede físicamente discutirlo, pero él va a discutir esa propuesta educativa que está dando el fascismo y va a hacer una propuesta alternativa para él. Entonces, y entendiendo que esa es una línea de educación popular, ahí también vamos a ver a ese Gramsci. Por eso está el libro completo. Pero por ahora nos vamos a detener en los primeros capítulos que tiene que ver con la construcción del concepto intelectuales o orgánico para que ver cómo lo hacemos utilizable a la hora de analizar sujetos sociales. Bien, síntesis. Orden metodológico, orden de la construcción de conceptos generales y por el otro lado, el concepto de educación, la propuesta educativa que va a dar. Por ahora los dejo, pero esto continúa. ¡Gracias!